¡Hola! Bienvenidos a esta edición de The Dailys en el cual estamos comentando acerca de varias de las noticias de interés que se han presentado en estos días. Y originalmente tenía otro tema grabado, pero se puede esperar un poco más y de hecho lo liberaré en los próximos días. Pero esto tiene que ver con una nota que se liberó, aunque ya era como que una especie de secreto a voces durante las últimas semanas. Pero que sin embargo esto se liberó precisamente hace unos días, este fin de semana. Y tiene que ver directamente con el manejo del festival ambulante, la organización ambulante, no sé cómo catalogarlo en este mismo momento. Y sobre el manejo económico que han estado teniendo y los despidos masivos que tuvieron. Y hay muchas cosas que de repente a muchos nos pueden pegar directamente emocionalmente. Los que hemos trabajado, los que hemos conocido, gente que ha trabajado en ese lugar. Los que hemos trabajado en aspectos relacionados con el cine y con la promoción y la difusión. Y bueno, concretamente la nota se publicó en La Jornada. El titular habla de que la directiva de ambulante pudo proteger a su equipo, pero no quiso. El otro crew, trabajadores despedidos. Este tipo de historias da cuenta de una voracidad acaparadora de fondos. Excelente labor que se hizo por parte de Sergio Raúl López y Jorge Caballero. Conjuntando entrevistas e investigación con gente que era parte del festival, de la gira de documentales ambulante. Que entre la gran labor que hacían era precisamente acercar a distintos puntos del país en distintos foros y muestras. Pues la labor del documental que como sabemos en México se hace bastante bien. Y que pues siempre ha necesitado una mayor difusión. Y ellos se encargaban de una manera muy loable. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó con esta nota? ¿Y por qué saltó de repente esta noticia? Pues bueno, tuvieron un recorte masivo donde prácticamente pues ya no quedó nadie. Cabe destacar un pequeño detalle. La mayoría de los empleados eran personal eventual. Entonces no era persona con un contrato fijo o a largo plazo. Eso también viene precisamente mencionado en la nota que tenemos aquí. Pero pues eso aún así pues lo hace complicado, ¿no? O sea, eso no justifica tal vez los despidos. Entonces entre las razones que se dieron, bueno, tenemos que reorganizar. Sabemos que estamos en una temporada difícil, el COVID y todo eso. La razón por la cual pues muchos hemos perdido empleo. La cual pues queramos o no, puede ser como que una salvatoria precisamente que se da para las personas que quieran hacer un recorte. ¿Cuál es la razón que damos para justificar este recorte? Y de la manga te sacas el COVID y técnicamente nadie te puede cuestionar absolutamente nada. Sin embargo, aquí hay algunos aspectos que se están mencionando. Y aquí van a encontrar cifras y todo. Obviamente entre las personas que no abandonaron la institución son los puestos directivos. Porque ni se les va a tocar. Personal que gana cientos de miles de pesos, efectivamente. Y pues muy merecidos, desde luego, si están continuando con esta labor. Pero pues resulta que a todos los demás. Si se hubiera despedido, por ejemplo, uno de estos directivos. Probablemente se hubieran salvado los sueldos de, no sé, cuatro, cinco, seis personas. Tal vez diez personas de más abajo. Pero pues desde luego eso no es la razón. Una cosa que cabe destacarse es que los mismos compañeros de la jornada estuvieron tratando de contactar a algunas de las directoras o a la presidenta precisamente de este organismo. Al momento de publicar la nota, pues no se había encontrado nada. Y bueno, aquí es donde precisamente se menciona lo que les acabo de mencionar. Los despidos no tocaron a los puestos directivos. Pues junto a Suárez y Alejo permanecen en sus puestos las directoras de programación, Megan Mansour. Y la de formación y producción, Ambulante más allá, Marínez Roque, añade el colectivo, ¿no? Y es curioso porque, bueno, esta nota se ha estado replicando en distintos medios. De hecho, tenemos, por ejemplo, acá InfoQuorum. Ex trabajadores declaran que Ambulante Documentales se ha vuelto de élite. Efectivamente, se les están haciendo cuestiones muy severas en la cual se habla sobre... Claro, queremos tener la presencia de este festival, una asociación cultural y nosotros queremos difundir. Pero a final de cuentas, los únicos que ganan son los que están hasta arriba y los que han estado participando con sangre, sudor y lágrimas, pues son desechables y los podemos ir cambiando por otras personas. Contrátate unos chavitos, pon unos pasantes para que te echen la mano. Total, a los de arriba no los vamos a tocar. Eso pasa en todos lados, tristemente, ¿no? Pero bueno, tenemos otra cuestión, una noticia que salió hace poco y curiosamente esto fue por parte de Reforma. Ellos sacaron la nota originalmente y de su agencia se estuvo compartiendo en otros lados, ¿no? Entonces, se habla de cómo Sundance lanzó una campaña para apoyar diversos proyectos de cine en el mundo, entre ellos la gira mexicana de documentales ambulante. Y aquí hay algo que probablemente es lo que pega más feo. Y citando nuevamente la nota de la jornada, se mencionan sobre los distintos fondos que se han estado recibiendo. No tenemos en junio, obtuvieron en junio del año pasado el premio Príncipe Claus 2019. Tendrá que ver algo con Santa Claus, quién sabe. Otorgado en Holanda con 25 mil dólares en efectivo, 545 mil 295 pesos. El primero de abril del 2020 se le otorgó la Sigrid Rising Fund de Londres con 90 mil euros, o sea, 2 millones 335 mil 993 pesos. Y la estadounidense Fundación Ford de Nueva York le otorgó 200 mil dólares, o sea, 4 millones 361 mil 360 pesos. Un dineral, y curiosamente ese dineral a dónde va, porque ciertamente no va para las personas que están colaborando con el desarrollo de las distintas labores que se hacen como parte de lo que tiene programado este organismo. Otra de las cuestiones es que cuando un compañero me habló de esta nota, me fui a buscar qué pasaba en la página de Gira de Documentales Ambulante, y estaba esto que me llamó la atención, y es una... Están organizando un mega evento para el cual están pidiéndole a la gente, pues ahora sí que su cooperacha, así como yo les pido apoyo en el Patreon. Y resulta que es un mega concierto para apoyar a las personas que se quedaron sin baro, que son las que trabajan en conciertos, entonces pues vamos a cooperar, y esto va por el crew. Y es una tremenda hipocresía que estén pidiendo dinero, precisamente para apoyar cuando ellos mismos pues dejaron sin empleo a decenas de, si no es que cientos de personas, dentro de su misma organización. Y una cosa que me llamó la atención es que en su momento prácticamente no había nada de comentarios, uno se iba por las distintas publicaciones, y eran muy pocos los comentarios que uno se encontraba, y sí estaban precisamente las menciones de que... Pues yo apoyé al crew, hazlo tú también, Hipócritas, este... Ah, curso de documental, ah mira, con los amigos precisamente de Artegios, una banda impresionantemente capaz, con una actividad importante en el documental. Y mira, sí, aquí te están pidiendo una donación de 150 pesos, porque en el crew no hay show, entonces seamos conscientes de ellos, ¿no? Nuevamente, había muy pocos comentarios, algunos compartidos, este... Y ya después empezaron a aparecer algunos comentarios donde les decían, oigan, pues qué pasó con esto, y ligaban a las notas como la que habíamos visto ahorita de Quorum o de La Jornada. Probablemente tengan a alguien que de repente viene a borrar comentarios, pues es una cosa normal, precisamente como para no manchar la buena imagen en este caso de... que tienen por acá. Pero sí está bastante feo, ¿no? Pero bueno, ojo porque aquí también hay una cuestión, de repente decían, oye, pues deberían de preguntarle a Diego Luna, a Gael García, ¿qué onda con esto? Pues ellos ya hace mucho tiempo que ya no están colaborando acá, o sea, que decían, tal vez imagen pública no tiene nada que ver con el hecho de si están llevando a cabo parte activa dentro de lo que llevan en esta institución, ¿no? Entonces, pues obviamente ellos igual ni tenían en cuenta. Sin embargo, lo que sí está triste y lo que está feo es que en temporada de COVID, en el cual el sector audiovisual, el sector cine, el sector publicidad, el sector televisivo ha sido tremendamente golpeado, pues resulta que acá en el sector cultural tenemos otro golpe y lo triste es... y ojalá pase algo. Sería muy interesante ver parte de respuesta por las personas que están a cargo de ambulante y que digan y que transparenten tal vez algunos de los números que... sobre las cantidades que han estado recibiendo de apoyos, porque ya vimos que son apoyos millonarios. Ojo, porque también sabemos que ese dinero puede ser que no te lo den de volada, pues ahí tenemos distintos factores. Y parte de lo que se mencionaba que había con los acuerdos de la fundación Ford, era que precisamente con ellos se planteaba una nueva reestructuración para que el festival fuera más autosostenible, ¿no? Entonces, ok, se entiende eso, pero eso también es este... son palabras que pueden utilizarse como para que corre gente y contrata a quien te cobre más barato, no importa la experiencia. A final de cuentas, lo que nosotros necesitamos es que esto cueste menos. Y pues ya vimos en dónde se recortan precisamente las cantidades o los dineros que se gastaban. Y tristemente, pues afecta a muchas, muchas personas. Bueno, esa es la nota que originalmente no teníamos preparada. Les voy a dejar la liga de esto precisamente aquí en los comentarios que tenemos en la página en Patreon. En esta sección que obviamente va nada más para ustedes. Recuerden que mañana vamos a tener un programa precisamente donde tendremos el regreso del Movie Draft. Para hablar de la reactivación de taquilla, va a estar bastante internacional. Tenemos películas también chinas por allá. El miércoles tendremos el Open Mic. El miércoles, chance, se libera otro episodio que originalmente se iba a lanzar antes. Pero dije, esta nota vale la pena que la mencionemos en este momento. Porque pues es lo que tenemos nosotros de relevante. Y con esto estamos terminando esta entrega de Dailies. Gracias por acompañarme y estaremos viéndonos en una futura entrega.